Vez Televisión El libro La Casa del Nené del escritor guayaquileño Santos Miranda Rojas se presenta en la sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Precisamente estamos con el escritor Santos Miranda Rojas quien lanza esta obra, el libro La Casa del Nené y creemos un poco las implicaciones que tiene en el momento cultural esta obra. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la novela en parte es un poco histórica en parte, si es que a Herodoto se lo puede engañar pero realmente digamos que en Urge en sus caminos profundos no encontrará sino referencias no exactamente la historia exacta, pero digamos he puesto a la república como el elemento básico de la novela en la búsqueda de la libertad nosotros hace muchos y desde que antes de empezar a hacer república hemos sufrido los embates de las injusticias empezando inclusive desde el primer asesinato que hubo en América legalizado legalizado que fue el de Atahualpa y de ahí para adelante pues todo toda esta vida desastrosa que el pobre pueblo todo Jesús partage siente una novela de ficción con temas históricos seguramente tendrá una acogida muy importante y bueno me imagino que sí porque el libro lo acabo de presentar en Lima con un éxito bastante interesante para mí fue un poquito digamos una novedad porque dije bueno vamos a ver qué pasa con la novela fuera del país claro eso es porque la novela obviamente es como costumbrista pero me he dado cuenta que América es una zona desde el Cabo de Hornos hasta el Rio Grande somos la misma gente y los mismos problemas que hay acá existen desde México hasta la Patagonia su aspiración es que sea una obra universal obviamente y no solamente la obra el asunto es la denuncia que sea o sea un medio de combate pero distrayendo la obra tiene el escenario Quito yo aunque nací en Guayaquil pero yo soy más quiteño que muchos ¿por qué dice eso? porque yo vine acá a Quito desde que yo tenía cuatro años estudié aquí en Quito en el Don Bosco en la Salle y estudié en el Código de Pichincha y mis grandes amigos en el Ecuador son de Quito Santos Miranda fue presidente de la Casa de la Cultura de Manaví también seguramente estamos hablando hablando de un gestor cultural de trayectoria hablamos un poco sobre tu trayectoria ah bueno si bueno yo vengo de un padre que fue escritor y médico científico ¿no? el doctor Santos Miranda me voy a acercar a los 80 años de cómo estoy mucha gente la gente no cree en la edad que tengo bueno volviendo al asunto digamos de la connotación de la literatura yo empecé ganando un concurso el primer concurso que hubo acá en el Ecuador se puede decir fue en Quito en el era alcalde Julio Moreno Espinosa y ahí se produjo un concurso que se llamó libro escrito y en las dos modalidades leído y escrito el escrito lo gané yo que bien en año 61 siendo alcalde Julio Moreno Espinosa regresamos al libro La Casa del Nené un título sugerente ¿Por qué La Casa del Nené? La Casa del Nené porque es la casa con ventillo donde se forja a la revolución y nada este Quito lindo suyo usted me ha venido que debe ser quiteño yo también me siento quiteño yo sí caminé en las calles de mi viejo Quito que cuando yo la veo yo me estremezco veo a los años y veo las mismas casas de mi Quito viejo que yo conozco y ahí estaba esa casa esa casa de con ventillo esa casa de los siete patios donde en un cuarto había una familia que vivía allí ahí había sala con el coche todo incorporado en combo así era antes así era antes y la sala interior no había sala sino había un patio común un grifo de agua donde ahí se lavaba la ropa un baño compartido un baño compartido y compartido usted ¿se acuerdan? el problema es que los días sábados que la gente se iba a bañar había que se recolver y el agua iba por los desfiladeros dejando esa nata bueno eso en cuanto está en la novela ¿y quién es el nene? bueno no de nene nene es una mujer es una una dama de 19 años que se casa con un general retirado que tenía 80 años y obviamente el general muere cuando ella le hace una estricta o sea murió de la manera más feliz más contenta como el cóndor casi como el notario cabrera así es bueno este señor santos importante esta obra y la invitación cordial también para que no solamente acuda la gente al lanzamiento de la misma sino a leer ¿en dónde se puede adquirir esta obra? acá en la casa de cultura ¿ya? no acá solamente acá en un solo sitio lo que es una obra acá yo quiero invitar de manera especial a mis amigos mis compañeros de colegio del colegio Pichincha ¿Electrónico Pichincha? no era el colegio particular Pichincha ya eso era al lado del aeropuerto ya perfecto ahí estamos por ejemplo los hermanos Romos ¿no? está por ejemplo Enrique Gallegos Arems que tiene una emisora acá claro muy conocido él va a estar acá en el colegio también ¿no? los Pueblo Carreras fue compañero mío los hermanos Zambrano que jugaron en el liga bueno si me pueden nombrar mis amigos mejor de una vez los invito a todos compañeros no me fallen vayan está hecha entonces la invitación el libro La Casa de Nené del escritor guayaquileño Santos Miranda Rojas se presentará el jueves 18 de febrero a las 19 horas todos invitados y también invitados a leer la obra precisamente aquí está la carátula para que ustedes puedan ubicarla gracias muchas gracias Vez Televisión